Esta semana, por ejemplo, para nuestra gente del Sino Acuario, vieron lo del eclipse, sintieron la luna llena, luego fue lo del viernes, luego vacía de curso la luna. Pues eso, Acuario, compañero, aquí presente, pues el dinero, compañero, a veces ha fluctuado un poco y los amigos que te iban a ayudar, pues resultó que se retiraron. Entonces, ten cuidado nada más de alguien sagitario y puede ser escorpión, porque no está bien. Y tenías un proyecto de un viaje, un entrar de dinero, no se da. Porque generalmente ustedes, bueno, son poco conservadores en cuanto a cuestiones de dinero, pero lo demás muy bien.